buenos amigos bienvenidos vamos a jugarnos un partidito con randy west on fire estamos hoy y hoy se nos viene la semifinal de serbia con inglaterra por la copa del mundo vamos con randy de medios centros mediocampistas volantes mixtos no las desigas mitich ingrovitsky desigas colab Uy Vamos Aguante West Bien Podemos haber seguido ahí Con Rooney Ksdursky Alex Bien salimos Aguante la carro No pudimos Bien lloraste primero No Así muy complicado este match Wow En posición de adelante Estábamos con Randy No importa No importa 28 minutos Montelic Alex Bien para Rudy Vamos viejo Rudy Excelente para Belbeck Aquí atrás Uy Y el gol de Randy Aquí anda Aquí anda Aquí anda Aquí anda No pelota eh Bien 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 Si la pusimos toda No Ahora el offside Welbeck Vamos Vamos A entrar Wichert Estamos en semifinales Wichert Estamos en semifinales Estamos en semifinales Estamos en semifinales Estamos en semifinales Tienes que aguantar Vamos Teníamos pensada Ya eh No quedaba nada Vamos Al segundo Póngala acá No más Qué buena Qué buena Vamos Póngala no más Excelente pase de Randy Focky West De inmediato Para poner el 1-0 Carroll Bien Ahí llegamos al final Con Randy Pues Solito Solito Lo dejamos Qué buen Qué buen pase Que tenemos Con Randy El Randy Del mundial 1-0 Pasando a la final Como esto Ja Como la tocamos Y la tocamos Y la tocamos Ja Excelente Que lo hicimos Y la mano Que No teníamos Más tiempo No Más Más Y Es Que Que Y la mano de Duke Tornovas, Tornovas, Tosic Ah, joder, joder Acá el chip más grande, muchachos Vamos, vamos, aguante, guante Carrón 80 minutos y esto se va a terminar A favor de nosotros Bien, bien No pudimos Ahí con Randy en último minuto Complicada, Sergio Uy, al amor de Rick Al final Fue buena la última Pero no fue suficiente Como para que Westy llevara un gol Pero pasamos, ¿ah? Con gol Con pase de Westy Un 7.5 Randy West El mejor del match Bien, 22 pases de 31 Completados Bien, nos toca la final con España Muchachos, este es un clásico Inglaterra, Italia La final, entonces Se nos viene con Italia La finalísima La tenemos que ganar con Westy Ahí sí que tenemos que marcar Eh, malas noticias Parece que tu posición extra Interior derecho caducado Y se ha eliminado de la lista de artículos Potenciación de Disparos en rotación del balón Bueno, esas dos las tenemos, ¿ah? Tenemos Como ustedes pueden ver ahí Somos interior izquierdo Y interior derecho, ¿ya? Aquí tenemos Disparos en rotación del balón Lo que nos falta sacar es giro hábil Y Extremo derecho Bueno Después vamos a sacar lateral derecho Que es lo único que nos queda Después portero Vamos a poder jugar de todo Quizás no sacamos portero La cuestión es que De vienen mejor ahí Como ustedes pueden ver en la gráfica 22 años de edad Estamos en negociaciones con la Juve Avancemos a la siguiente fecha Que es la final, amigos La final del mundial Inglaterra-Italia ¿Qué les parece, ah? Llegamos a la final 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 Y vamos a ganarle 1-0 Me imagino a Italia Vamos de titulares Bien, buenas noticias La Juventus te quiere fichar Echale un bestazo al contrato Y dime qué te parece Puedes aplazar la decisión Y esperar que venga algo mejor Eso sí, tienes que decir algo Antes del 2 de agosto del 2018 O no habrá trato Ok Bien, nos quiere fichar la Juve Entonces Nos vamos Del Barça Extremo derecho Lateral derecho Bien Nos quiere la Juve fichar, muchachos Qué emoción Lateral por la izquierda Con muchas ganas de jugar 95 de valoración Contrato de 4 años ¿Por cuánto? Por 30 millones Vamos clasificados a la UEFA Champions League Y podríamos Y deberíamos jugar Solamente Como de No nos harían de jugar No de ¿Cómo es que se llama esto? De laterales izquierdo Así que Vamos a contratarnos Nosotros mismos Nos cambiamos Nos cambiamos de equipo Amigos Condiciones aceptadas 4 años Por la Juventus Antes de jugar Antes de jugar la final Muchachos Nos decidimos Antes de jugar la final Porque a nosotros Nos guía nuestro corazón No del dinero Se nos viene La finalísima Muchachos Volvimos Hemos estado En Inglaterra En España Y ahora Y ahora en Italia Vamos a vaciarnos Por esos 3 Un año con el Barça Y lo ganamos todo Un semestre Con el Manchester Y lo ganamos todo Son los logros Más grandes De Randy West Porque también Habíamos ganado todo Con En Real Madrid Bueno Vámonos entonces A la finalísima De la Copa Mundial Italia Inglaterra Que estén muy bien Hasta la próxima muchachos Nos vemos Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción